¡No! 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 Todo desordenado, cabrón. Que nos han baneado un cara antes, señores. Entonces hemos tenido que jugar este Team Com antes. Pero se venía Catastrofe igualmente con Cliona. Yo a las 11.30 tengo que hacer fuga. Yo a las 12.30 tengo que hacer fuga. El bicho este. Carindis. ¿Me has escuchado, no? ¿El qué? A las 12.30 tengo que hacer fuga. Tengo que hacer una cosa. ¿A las 12.30? ¿A las 12.30? ¿A qué serie media, cabrón? ¿Me va a ir? ¿A las 12.30? ¿A las 12.30? ¿A las 12.30? ¿A las 12.30? Han tirado un Shell. Cuidado, Hercules, eh. No, 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 no. Vale. Lo bueno es que hay muritos, eh. Para hacer plays. Llegan dos beats. A ver cómo hacemos el molado, tú. El itsas, mira. Lo iguales. Tiene un anti-multaña. Para bajarle. Ahí. Vamos a ir de la unidad. Tiene un Shell. 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 aaaay quería quería cortarle el dash con la gente morado, ¿que me hago? ¿me sube el 1 o el 2, tío? el 1, el 1 ni esta Wanda venida todavía con el Kiron jajajajaj ¿que hago limpio con las ultis o que? no, no eh, pues nada a ver, haz lo que quieras la verdad bueno, nada, no creo que haga falta lo digo para que hagáis full pop vosotros vale, si tengo limpio cada 2 segundos el chino es muy querido y para mi, ¿no? a lo mejor tirarme todo el rato y tal que asco, tío, en serio ostia, ya, duro esta, 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 eh, no ve, vaya no ve, no ve no ve, no ve ostia, estoy muerto pero bueno, ellos no tienen ulti ninguno ratándole ratándole ah, joder a ver que mierda, tío a ver si podemos hacer esto rápido venga, voy a tirar uno para que no ve muy bien es que la cosa es que no puedo meter las paredes porque tengo que tanquear si me meto ahí, pues, vamos a hacer full focus ya voy a hacerme una capita, bof, como va a entrar esta capita yo no me haría capita, yo me haría build play, la verdad ¿vene play? con cronos te puedes rentar más, ¿no? ¿de una ya? dos físicos ehm hombre, primero, no sé yo, con un cronos ¿qué me ha dado el tumor en todas? ¿dónde te lo pongas, tío? ¿eso es el tumor? ¿cuesta casi tres pas? es que, es que con cronos me haría una build distinta, ¿no? ¿y qué me hago? ¿Berserker? no te estás haciendo eso picha, me lo puedo vender rápido ah, que te lo acabas de comprar ehm, nada, vengártelo que te amo un metrita, tampoco ¿qué me ha dado el berserker, shoguns, demonic, ciclopean, o qué? es liarlo ¿lo hago así o no? bueno a ver, puede estar bien, puede estar mal te digo, puedo jugar de los tanques, y ya está si vas a hacer daniego te haces un polis y eso de último, y ya está vale, este le daño, ya ves tú me acabas de pillar el guarda de slowde uh, vaya galleta, le metió ese ¿qué te estás subiendo? ¿el 2? sí meto unas que flipas, nene no, no lo veo mal, la verdad toma galleta un lado sale subo el 3 ahora y ya está ¿y otra vez ha salido de aquí? ay, mierda eh, algo de utilidad pública, tú sabes lo feliz que hace el DTS a varios del chai y es consciente de que no todos son más aguantados como el Muriano, es posible que regrese pero que dura el cobro por los puntos está esperando, está esperándote julio, 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 julio mierda perdón, está justo bien el chat no lo he visto eh eh, no, de momento no un meter un sin desde aquí eh eh, se me va a cagar el Rein ha intentado saltarme mitad de vida el diablo el diablo no tendría que haberle cortado el diablo es que no, si va a comer el diablo el pavo ¿y yo llevo esto o que? sí, bueno, yo llevo el attack speed el chis está quedando el wave, wey ah, no, que esto ya no va no, eso, ah, bueno bueno, va a la wave sí, sí a dejar de darle los minions crack me voy a poner el tebesto me voy a poner el tebesto me voy a poner los buffo si queréis si queréis el cobro me ha salido me hago el black igualmente por mucho que tenga el pixel 1 ehm si no si te lo puedo hacer está bien me hago black el laddie no? si no no va, tranquilo voy a hacer esto va que va? va a perder el gladdie primero tío el hércules este intento pegarme estando dentro del murro cuantos mis pa que vuelva el TTS ehmm 10.000 pa que vuelva ahora mismo 10.000 Ah Bravo, es ulti Coño, está stackeando No le da Se ha pillado el puto divino Primero, tío Bueno, pues vamos otra vez, loquetes Bueno, si es que tampoco Esto está siendo muy divertido Ya, si tampoco Pongo Yita, coño Pago este Pues casi se ve unado mi compa ¿Y ese stun? Que va, tío Está en low, eh Hostia, estoy fuera, eh Gente Estoy fuera, estoy fuera Me ha acabado un triple rebote que no se ve ni el Salen buffos, eh El de subida, está dado, ¿no? Joder, qué mierda, tío Voy al red directo, a ver, culo De la shard y hasta Las feis, ¿no? Voy al ataque Me ha pillado el feis, ¿no? No, el renta esto, ¿no? Te va este, ¿eh, oro? No, 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 no Pensad que venías conmigo No, 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 no ¿Se lo ha hecho? ¿Se lo ha hecho? Te veo de rodas, rodas ¿Puedes? ¿Te has ulti? Estoy bien, ahora sí Salgo ahí en medio, eh ¿Vuelve a ti a mí? Estoy bien No te veas, no veas, no veas, no veas, no veas Tírate No te vengas a ti, no veas Rayín a un cuarto ahí, ¿eh, de otra parte? A mí sí me ven, ¿no? Ah, ¿sí? ¿A ti sí te ven? Sí Tú que me roban No, no está No, no está No, no está Ya ves, ¿qué? A su idea está, ¿qué haré esto mañana, tío? Me gustaba más la otra forma, ¿eh? Me hago horrific Como me di, ¿qué queréis? Sí, horrific No, horrific, horrific, por sí Gracias Oh, un cuño que se también cuenta Julio no se entera que tengo hace un poco años, ¿sabes? Bueno, hostia Vamos a por eso El diablo, tutao Me voy a por el ferno No, poquito a poco, Miguel Y ya, pero me hace gracia Ya, pero horrific, ¿eh? Que no paran de tirarse, tío Como locos Hacia mi persona, tío Joder, voy a ver si doy algo, tío Voy a meterme la pared A ver si puedo buscar algo Me pido full berserker Tío, si esto va a ser asqueroso todo lo siguiente Es que tiene mucha presión y nosotros Tenemos un caro, ¿no, loco? Esperarse minuto 20 O más Yo tuviera un rain, tío, quizá De mago y otro Tiene mucha presión, sí Se puede tirar el ulti aquí, ¿eh? No pasa nada World of Pervert Hermanos Uy, yo lo voy a matar Ay, que asco, tío Yo auto, tío Mucha por el 9, bro Mucha por el tiro 1 Haciendo el rain, ¿eh? Tenía blink free, tío OG pokeado Vale, rojo para nosotros Me están enchufando, ¿eh? Estoy bien, Steven Vale, estoy con el hércules Os voy a matar el hércules A vosotros, ¿ahora? Joder, julio, tío Oye, por el trash Cuidado Vale Faltao, ¿eh? Tienes el Tienes... Oh, estoy mal, ¿eh? AX de este No se muere, claro Que va, julio ¿Queréis showers? No, no, se lo hace el julio, ¿no? Al principio creo que se lo hace el julio, sí Sí, sí, me lo vas a llevar Joder, tío Me nota un poco useless, ¿eh? Que lo voy a destacar Sí, un poco rustic Lo que hay Klyon no es una mierda Es un mojón Pero bueno, por eso lo llevas tanques, ¿sabes? Ya, a ver O sea, no hago más daño El lane no lo harás tan mal Verán el impacto Joderás y ya Lo que hay Lo que hay que vigilar es el fire, ¿eh? A ver si puedes poner un ward, ¿cuál? Bueno, me pillé un ward Por si acaso Porque no me fío un pelo Bueno, la troleada de historia que he metido Que creía que tenía la shard de... De que el pu... Kool Y me tiré una aegi, ¿sabes? ¿Tienes lo que? ¿Tienes lo que? Sí, cuando estábamos luchando ahí Bueno, por suerte el Raging me ha metido una hostia Justo en ese momento Y digo, bueno, al menos la tía No tengo relics Es que hace tiempo que no he jugado con carries, la verdad Un poco, ¿eh? Está bastante bloqueado, o sea Es que silencio Raging ahí Raging por el lado Cuidado, cuidado, cuidado Como ha cogido, tío No tengo semis No tengo semis No tengo semis No quiero tirar nada No, no, no No juego para nosotros Son perros Se van Sí, se van Sí, se van Sí, se van Se van Hay que hacer meteorito Te quedan los taxones Ya no voy a destacar Ya no voy a destacar Están viniendo Están viniendo Es difícil este game, ¿verdad? Yo creo En cuanto pillo un ítem Lleva una top team con Nuestro mago es de ley Aunque, claro, con la briga Eso yo no sé si va a hacer ley Que los voy a matar de dos hostias No va a haber otro game, Julio No, ya, ya El cubo ha dicho que tenía que hacer fuga Yo espero que este no salga a los 30 Yo creo que sí Yo lo ha pintado Yo creo que sí Pero, ¿qué va? Va por el gladio A ver si hago algo Va, no seas pesado, tío Yo creo que me voy a hacer rayitos, tío Y brawler, ¿no? Sí Dale O me hago hardseeker A ver, ¿hazte tú hardseeker Me hago yo brawler o qué? ¿O no me entra bien la build de brawler? Sí, te tienes que hacer brawler Yo lo quito una mierda ¿Qué hace este? Cuidado, jol Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado God, ese ataque speed, eh Buen poke Mira, el raying Nice Vale Se me estoy a lo por el culo, vale Oh, me jodaste ¿Ah, es? Bueno Muy buena Oh, muy buena Ah, el puto sí no me ha salido, tío Lástima Pues sí, una pena Eh, no Me hago nonis, ¿no? No No, genches No, no Me hago hard one Sí Bueno, te puedes hacer el... El... El de bajar ¿Qué se llama, tío? El binding Ah, el binding No sé yo, eh Ah, el bastanque Sí, bueno Como que no Si lo aplicas Bueno, con el silencio Lo aplicas muy bien, tío Silencio y el slow, ¿no? ¿No metes slow, también? Con la ulti Pero la ulti no la da nunca ¿La ulti? ¿No? ¿Lo que lanzas no metes low? No No, no Ah, bueno Hay que hacer red, ¿eh, señores? Píjate hardware No, no No, no No, no No, no Bueno, cabrón Bueno, que se da metiendo dash para la de pichas 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 Papi, ya Que crítico, pa O sea O sea, no sé si me vale la pena, ¿sabes? En cuanto a darle por el culo a este ¿O qué? ¿Has tuneado? Ulti Buah, en cuanto me pille el demonio ¿Cómo me lo voy a follar a ese, tío? ¿Qué onda que no, bicho? Ah, eh Tengo el shell, pero no lo necesitáis Con daño He dado Oye, ¿y este qué? ¿No es él? No, me he coitado el 3 Yo solo, tío Bits Del Raging Vale, ¿le he dado? Sí, sí, lo has dado Al Raging Está ahí Está ahí Y le da Y le da Y le da Le da A ver A ver Esa puta mierda de daño Cuidado el rebote rando Y va por ti Se cree que me he ido a la cuarta dimensión Y le meto un 1 Tengo que cambiarme algo ¿Por? Me voy a tener que hacer anticríticos Si está haciendo críticos el Fogging Si te lo haces por el Mystical Earring Vale Vale Ya me hago yo el Brawl y ya está Ok Te va alguien, Julio Ah, no, nada, vuelta, vuelta Yo soy 16 solo, tío ¿Qué me haces con Kronothanker? Javi Con sita, tío, no te preocupes No te preocupes por mi, gente Tú preocupate por el tuyo De hecho Deberías intentar ese Riffing mejorarlo, eh Priorizarlo No, 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 por favor Tienes que salir de todo antes, ¿no? Están missing, eh Está al red, eh ¿Oji missing puede estar en Fire? Sí, yo creo que está en Fire, eh No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No puedo Pero me lo quiero llevar todo Hércules aquí Va por ti, Cubano Detrás, ¿oji? No Te voy en ello Ven, sígueme Se nota que los críticos, tengo que hacerme el anticrítico Ahí está el Rayen, Julio Oye, aquí Uh, ahhh Tengo que pirar, eh, chavales ¿Puedes iros? Ah, Julio, por favor Uh, hay tantríticos urgentemente, eh Me pela el, hui ¿Cuál rayo, eh, mira? Eh, se hacen eso Van a curar, tío Se les tiran Vale A ver, a ver, a ver No, se nota que solo tenemos un Shell este game, eh Vale A costumbrada tener cuatro, eh Eh Es que me parte con los críticos, tío Yo es que no estaba viendo que se estaba haciendo el crítico Vale, no tengo estado Lo otro podría haber echado ante el Howard Estoy muerto Básico, Julio Omea, eh Es que no lo ha matado a dos Bueno, igual, sí Tienes el dos activo, ¿no? Bueno, pues Es lo que es, tío A ver si nos dejamos de comer todos los mierdas de... De dos, ¿no? No, es que tenía Blink La primera vez que lo veo Es la primera vez que veo el Blink, la verdad No ha tirado otra vez en toda la partida, ¿no? Pues nada Nos tira aquí... Torre, for sure Sí, torre, sí A ver Tiene que ser Pues nada Habrá que pillar a Chida, ¿no? ¿Por qué pone que me ha quitado 1.500 la torre? Porque te habrá quitado 1.500 la torre, ¿no? Ya, pero ¿desde cuándo? Es imposible que haya sido después Has tanqueado bastante, ¿eh? Sí, estaba tanqueando el Miguel No, pero lo tiré muy poco la tía Pues si he tirado ulti Y lo que has tanqueado antes de la ulti, ¿qué? No existe aquí ¿Cuándo? ¿No estás tanqueando la torre? Sí, sí, es así, pero... Bueno, ahora con el animosity Este rojo se lo llevo Esto va a ser una fiesta, no rayarse ¿Me hago yo también? ¿Se ha hecho a Julio con esa build? No sé, la verdad Eh... Uff, no sé, la verdad 800 de pasta Miren, 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 miren Y fiesta Hombre, tengo bastante crack speed A ver si podemos Holdear hasta que yo tenga la mierda esa, pues de locos Puedo ir por detrás, ¿eh? No, no, no No sé que no tengo game size, la verdad. No sé si voy a armar game size. Esa dios. Ah, estoy muerto. Bueno, bueno, que estoy muerto, pero acaso. Ah, que tengo que cuidar ahí. No, necesito el anticrítico ahí. Ya lo tengo, de por eso. Bueno, tenemos a Raya. Tiene bling, eh. ¿Lo está haciendo? ¿Lo está haciendo o no? No, claro. Creo que no. Raya aquí. ¿Se mueve al juego allí? Vale. ¿No? Hogi ulti. Cuidado. Por detrás. Estoy silenciado. Detrás, Hércules, detrás, Hércules. Lo que viene es Colt. Vaya crítico me estoy metiendo, tú. Ah, crack. No. Cuidado, Koopa. ¿Me matáis? Bueno. Y ganamos. Cuidado, hostia. No me ha hecho falta el hombre, eh. No me ha hecho falta el otro, tú. Nada, casitas. Está aquí él lo sabía, el juego, eh. Madre mía, tío. No, no. Qué pedazo de castaña, ahora. Yo creo que estaba haciéndolo bien, pa' la mierda. Lo suficientemente. Lo suficientemente. Lo suficientemente. Lo suficientemente. Lo suficientemente. Claro, es eso. Lo único que he hecho era poder tirarme de la gym. Ya está. El anticrítico, Pocho, te ha hecho un poco jodida la build, porque deberías haberte ahí... Pero bueno, ¿sabes? Pero bueno, ya lo sé. Pero es que qué coñazo, tío. Estoy bien, dice Cuba1 de vida. Porque tenía... Porque tenía el de estos y ¿no? El de Shell. Lo suficientemente.